6 autos muy feos, pero a la vez creo que son muy buenos El primero de ellos es la Renault Duster Este es un automóvil del segmento B Presentado en el año 2009 E incluye motores desde los 1600 cm³ No te recomiendo lamentablemente la versión más básica Ya que esta solamente recibió 0 estrellas de seguridad en el año 2021 Según la Latine Cap Busca una versión tanto nueva como usada Que tenga bolsas de aire abundantes Ya que la evaluación de este vehículo para sus versiones de segunda mano Está bastante marcado Tiene una excelente claridad con respecto al suelo Buen stock de repuestos y confiabilidad garantizada Por la propia sencillez y su naturaleza simple Es un auto no bonito, sino más bien tirando para el lado feo A pesar de tener actualizaciones, rediseños aquí Como lo puedes ver anteriormente presentada la de la izquierda Y la nueva la de la derecha Considero que es un auto que la gente todavía cree que es feo Y pues los comprendo, los entiendo La Renault Duster por lo menos en tema de diseño No es para cualquier persona Pero quien sabe realmente valorar la mecánica simple La durabilidad, la resistencia y las capacidades No solamente 4x4 porque existen versiones con tracción integral de la Renault Duster Sino que además también gastar poco en gasolina En mantenimientos y en repuestos Sabrán que se hace bonita Sabrán que se hace atractiva Porque si la Renault Duster para la gente que sabe precisa y efectivamente Como ahorrar dinero todas las semanas, todos los meses Te van a recomendar siempre esta camioneta Especialmente si eres de aquellos que tienen una familia numerosa O eres simplemente de aquellos que también les gusta viajar por todos lados Hasta la sierra, a la selva, al desierto, a donde tú quieras Puedes llevar tu Renault Duster y lo más probable es que no te dé ni siquiera problemas mecánicos Y si en algún remoto caso te llegara a dar algún problema mecánico Lo más probable es que lo puedas arreglar con poco tiempo Y también por supuesto con casi nada de dinero La Renault Duster entonces para mí es un auto realmente feo Poco agraciado, poco interesante Pero que a su vez también es un vehículo que me gusta un montón Por su durabilidad y su resistencia Un auto muy bueno Otro auto feo que pues todavía no ha salido de la cascara de lo feo De estar ahí segmentado como un auto poco atractivo Es el Suzuki Baleno Este es un auto de segmento C fabricado desde el año 1994 Tiene 5 generaciones junto a nosotros E incluye motor delantero transversal de 1500 centímetros cúbicos 103 caballos de fuerza Tracción delantera en todas sus versiones Y discos ventilados por delante Y de tambor atrás En sus nuevas versiones incluye Android Auto Apple CarPlay Iluminación LED Y también muchísimo espacio interior Tanto para los ocupantes Como también para los equipajes aquí en el maletero No es un auto grande Recordemos que su propio segmento El segmento C No es de vehículos muy grandes Pero si son más grandes que el segmento A O el segmento B Pero aun así no es tan grande Pues como un Versa O cosas por el estilo Aun así es un auto que yo creo que está bonito Pero me han escrito muchas ocasiones En muchas oportunidades Indicándome de que el Suzuki Baleno Les parece a los suscriptores Seguidores por Instagram Audiencia en general Un auto feo Poco agraciado pues Y yo tengo que hacerles caso Y tengo también que ponerlo aquí A pesar de todo ello Se nota que es un auto muy resistente Cuando lo ves por la calle A pesar de que en la foto Se ve un auto complejo Es un auto sencillo Por como se escucha Por como se ve Por la pintura Por los materiales Ya te dice Que es un auto simple Sencillo Sin mucha complicación Y eso para muchos es Música para los oídos Pues porque efectivamente Ahora tiene más tecnología No ha mejorado el diseño así Como que digas Wow realmente Que abuso de diseño Pero si podemos encontrar Un auto un poquito más agraciado No suficiente Para todavía dejar de ser feo Pero para los ojos conocedores Este auto es hermoso Para los ojos que saben Que van a ahorrar Que van a economizar Y que no van a traer problemas Este vehículo es de los mejores Que puedes pedir Otro auto también de Suzuki Que está bien parecido al Baleno Y que todavía no ha mejorado tanto Aunque si Puedo dar fe De que ha dado un salto importante Pero en comparación A otros vehículos Del mismo segmento Del mismo precio De otras gamas Inclusive que están muy cerca La Suzuki X-Cross Sigue siendo un auto Poco agraciado Poco interesante Y poco pues Llamativo a la vista Este es un auto Descendento B Producido desde el año 2013 Tiene únicamente Dos generaciones Y la segunda Siendo presentada De manera oficial Así como lo ves en pantalla En el año 2021 Incluye motores delanteros Transversales De 1600 centímetros cúbicos 118 caballos de fuerza Tracción delantera Frenos de disco Y de tambor En las ruedas traseras Existen versiones Híbridas No muy comercializadas En América Latina Pero disponibles Pues para quienes Lo soliciten Y estén dispuestos A pagar por la tecnología Este es un auto También muy bueno Gracias a su claridad Con respecto al suelo Es una SUV citadina Es un vehículo Que ha avanzado Consistentemente Si saben Y eres de aquellos Que conoce La Suzuki X-Cross De generación pasada Sabrá si entenderás Que ahora está Mucho mejor Consistentemente El salto ha sido Hacia adelante Pero pues lamentablemente Todavía en comparación A sus rivales Es un auto feo Solamente recordemos Y proyectémonos Con la Nissan Kicks Que ha mejorado un montón Y es mucho más bonita Que esta camioneta Que estamos viendo en pantalla Entonces yo creo que sí Tiene y llena Las cualidades Para aparecer En este video De autos feos Pero buenos De autos poco agraciados Pero resistentes De autos que no han sido Bendecidos Con belleza De parte de sus diseñadores Pero son vehículos Resistentes Económicos Y duraderos Que es lo que importa Para este contexto Otro auto También de Suzuki Es la Suzuki Vitara Este es un auto Todo terreno Del segmento C Presentado en el año 1988 Por primera vez Ofrece motor delantero Transversal 1500 centímetros cúbicos Naturalmente aspirado Con tecnología Dual Jet Propia de Suzuki Produce alrededor De 130 caballos de fuerza Incluye tracción Delantera O integral Dependiendo de la Versión en que la compres La elijas O la requieras Además de transmisión Manual o automática Convencional Va hasta el momento En su cuarta generación Y a mi me gusta Si Pero no necesariamente Por como se ve O por su look Porque si Ha sido criticado Por muchas personas Este look Pero su durabilidad Su resistencia Y todo lo que puede llegar A ser con este vehículo Es muy apreciado Repito y nuevamente Por los propietarios Futuros compradores O gente que busca Simplemente Un auto De este segmento Que sea confiable Que sea un poquito Fuera de lo común El Suzuki Vitara Está más que recomendable A mi me gusta Un montón Y siempre digo Y invito a la gente A que la conozca A que la vea A que la pruebe Y se convenzan De que es un auto Resistente Duradero Muy muy cómodo Y además También barato En el gasto General Otro auto Bastante feo Que se comercializa No mucho Es la Kia Seltos Así sea con las versiones De iluminación Así tranquila Halógena O las full LED En mejores equipadas Para mi es un auto Que todavía deja mucho Que desear En el tema del diseño Y estoy seguro Que le van a hacer Un rediseño Un facelift O algo Para el momento Pero si La Kia Seltos No está muy bonita Que digamos Esta es una crossover Compacta Fabricada por Kia Desde el año 2019 Y es designada Como un producto Global de Kia Es decir Se vende En todo el mundo Se ensambla En Corea del Sur China Rusia Ecuador Vietnam Y Uzbekistán Incluye motores Desde los 1400 cm3 Con tecnología Smart Stream Y llega hasta los 2000 cm3 Con tecnología CDI Incluye tanto Combustibles A gasolina Como a diésel Y todos sus motores Tienen posición Transversal La gran mayoría De sus versiones Incluye únicamente Tracción delantera Y por supuesto Obtiene como mínimo 3 estrellas de seguridad Tanto para adultos Como para niños Desde sus presentaciones Más básicas Y hasta la fecha El día de hoy Ha vendido casi 800.000 unidades Es un vehículo Que goza de suficiente Popularidad Y es un auto bueno Para mí El último vehículo Que pues la gente dice Es que el Honda City No es un auto muy bonito Pero se defiende Con su durabilidad Resistencia y capacidades Este es un auto De segmento B Presentado por primera vez En el año 1981 Se fabrica en Japón China Tailandia E Indonesia También se fabricó Un corto periodo de tiempo En la planta de Campana En Argentina Existen 7 generaciones Del Honda City Hasta la fecha Del día de hoy Y se presentan En carrocería Sedán de 4 puertas Y hatchback de 5 puertas Para la séptima y última generación Del City Tenemos disponible En América Latina Incluye un motor De 1500 centímetros Naturalmente aspirado Con tecnología VTEC De 120 caballos de fuerza Existiendo una versión Más pequeña De 1300 centímetros cúbicos Y 90 caballos de fuerza Es un vehículo bonito No Es un vehículo Genial Bien hecho Bien armado Por supuesto Que sí Hola cracks Solamente para informarte Que ahora tenemos Un programa de membresías Bastante increíble En el canal Puedes tener acceso Anticipado A los videos Que todavía Nadie ha visto Podemos conversar De manera directa Por Whatsapp Discord O cualquier otra Red social Que tengamos oficiales También podemos jugar Cualquier juego Que esté de moda Estos son algunos Nada más De los beneficios Que te da ser Miembro del canal Por una pequeña Contribución Al proyecto Este tan grande Que tenemos Además Si vienen Regalos Y merchandising Exclusivo Para todos ustedes Gratuitos No solamente siendo Miembro del canal En cualquiera De los niveles